Podemos concretar la adquisición de una nueva máquina para el taller y se trata de una máquina que es una enderezadora de llantas algo muy, digamos, que se venía pidiendo en San Carlos ya que no hay así que bueno, se pudo concretar acá en nuestro taller. ¿Esto va a permitir y brindar un nuevo servicio que antes no podías brindar, digamos, con las herramientas que tenías? Claro, exactamente. De hecho, bueno, la única manera que había o que hay era mandar la llanta a Santa Fe, a enderezarla eso es, digamos, un poco complicado porque son mínimos, se van por lo menos dos días de retraso en poder que nos envían de vuelta la llanta ya que en el día no te lo hacen, tenés que mandarlo con alguien y bueno, son generalmente 48 horas hasta que puede volver la llanta aquí y volverla a armar y balancear así que bueno, era todo un trámite para el cliente porque se quedaba sin su llanta y abordando con un auxiliar por uno o dos días así que servió más por ese punto de poder brindar un servicio al 100% cosa que hacía falta, tanto en San Carlos como para mis clientes, ¿no? Claro. Nick, imagina una importante apuesta económica que significa la adquisición de esta nueva herramienta se suma a un servicio pero también un gran esfuerzo, ¿no? Por supuesto, vos bien lo dijiste, la verdad que esto hacía rato que queríamos adquirirla pero bueno, siempre nos limitaba un poco el costo de la máquina con un gran esfuerzo se pudo concretar así que bueno, por demás de contento y digamos, un logro satisfactorio que sé que va a dar su fruto Claro. Hablábamos un poco fuera del micrófono que hoy, siendo honestos, las rutas la mayoría de ellas no tienen las condiciones que deberían o al menos no están al 100% y el tema, bueno, de los problemas con las llantas era algo frecuente era algo que los nuevos clientes, ¿no? te venían pidiendo incluso no solamente de aquí de San Carlos sino de la zona Sí, sí, tal cual siempre que uno estaba trabajando y le manifestaba al cliente que había una llanta torcida muchos se preguntaban, pero ¿qué hacemos? ¿qué hago? ¿se compra nueva? la mayoría de las llantas se pueden enderezar, se arreglan perfectamente esta es una máquina que justamente lo más importante es que se vuelven a enderezar las llantas sin tener que tornearlas la mayoría de los que cuando uno le manda a Santa Fe que interesan llantas, las tornean y bueno, las tornean más, se debilita la llanta, se quita material y se queda un poco más vulnerable a torcerse más rápido o bien de partirse en un golpe con este procedimiento de esta máquina que justamente lo que hace es su función es exclusivamente enderezarla se vuelve el material a su lugar sin ningún esfuerzo, sin ninguna fatiga así que se logra un enderezado al 100% o al menos que en más condiciones y bueno, el cliente queda, digamos, cubierto que el trabajo está garantizado claro, Niki, entonces hablamos también, bueno, obviamente de una herramienta, de una máquina de última tecnología, ¿no? sí, sí, es una máquina, digamos, si bien no tiene prácticamente nada de electrónica pero sí una herramienta, digamos, muy precisa trabaja con expansor hidráulico y bueno, la calidad en sí de la máquina es una de las mejores que se hace aquí en Argentina eso nos llevó un tiempo de poder decidirnos por qué máquina comprar y bueno, apostamos, digamos, a la de mejor calidad y a la que mejor deja el laburo, ¿no? el trabajo en la llanta seguro bueno, felicitaciones entonces no, gracias, muchas gracias y bueno, espero poder brindarle a mis clientes y a toda la población un buen servicio que era algo muy necesario para San Carlos